Es que no puedo abrir la cámara, pero si puedo comentar algo. Gracias. Bueno, es que yo quiero comentar que lo que últimamente me ha estado pasando es que, por ejemplo, aquí en la tienda de abarrotes donde trabajo, vienen los proveedores y se llevan el producto que ya tienen que llevarse, aunque no esté caduco, pero que tiene un par de días en el estante, en las estanterías. Y casi todos me ofrecen regalarme producto. Siempre salgo con pan de caja, con alguna cosa, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención fue ayer, que andábamos buscando un automóvil para poderle dar un carro a mi otro hijo. Entonces, mi esposo había visto uno en línea y habíamos acordado ir ayer a verlo. Entonces, ya había pedido informes y todo. Y cuando llegamos, nos dijeron que ese auto había tenido un derrame de aceite y que no lo iban a poder vender. Pero nos enseñaron otro que, aparte de que salió más económico, está en perfectas condiciones. Entonces, yo pienso que es parte de hacer estos controles. ¿Sí? ¿Se puede considerar? Entonces, ella quería decir, que en estos últimos días, ella con el marco buscó una nueva машina para otro hijo. Y, pues, se volvió a un lugar donde había una машina, pero no había de la compra, porque con la máquina había una problemática. Y, pues, ella le recomendó que la máquina era muy rosa y también era muy rosa, más rosa, más rosa, más rosa, más rosa, más rosa, más rosa. Y, pues, yo creo que todo esto se relaciona con esta obra y también. Muchas gracias. Y, pues, precisamente esto con lo que estamos trabajando es una tecnología económica. Es una tecnología que toma en cuenta el trabajo con el futuro. En ese futuro feliz del desarrollo del mundo y de la humanidad. Es una tecnología que, digamos, distribuye el desarrollo en su variante más positiva para todos. Y, pues, este trabajo se relaciona con las secuencias numéricas creadas por Grigori Grabuboy. Que, digamos, aseguran la solución de los diferentes asuntos. Cuando nosotros realizamos todo este círculo de ganas, cuando nosotros realizamos todo este círculo de ganas. Y, pues, llegamos, vamos hasta el futuro feliz y luego, pues, el impulso regresa a nosotros y nos trae ingresos extraordinarios. Y esto es como cuenta Mónica que finalmente encontraron un coche más económico y mejor que el que tenían previsto. Y esto, efectivamente, es como funciona la economía de la salvación. Y estos mecanismos profundos efectivamente funcionan cuando nosotros aplicamos las secuencias numéricas. O sea, primero está como abriendo, como revelando el futuro. O sea, que todas nuestras acciones, todos nuestros eventos se dirigen hacia el mismo lugar. O sea, estamos trabajando con una luz que revela, digamos, para todos las mejores posibilidades, tanto para el comprador, como para el que vende. Para todos, en definitiva, que participan en estas acciones. O sea, que nosotros trabajamos con la economía de la salvación para obtener un determinado evento, pero siempre lo hacemos a través de la economía de la salvación. O sea, este es el recorrido que hemos visto aquí. O sea, que toda esta acción de la economía de la salvación se basa en la distribución de las ganancias en la estructura de la salvación. Вот я приведу пример, например, как я бизнес выстраиваю. Un ejemplo, como se hace esto de la negociación. Вот есть сфера моего бизнеса, да, это моя деятельность образовательная, это мой бизнес. O sea, por ejemplo, en el caso concreto de Eugenia, está, pues, su actividad docente, que es su negocio. Y, pues, здесь, это все, да, товарно-денежные отношения, товар-услуга, да, есть студент, да, который приобретает услугу, да. O sea, que aquí están todos los elementos, los servicios, las relaciones monetarias y mercantiles, están los estudiantes, que adquieren estos servicios. То есть, в мой бизнес, да, поступают финансовые средства. Y entonces en su negocio entran los recursos, los medios económicos. Y вот у меня, получается, как бы, самый легкий путь, да, распределения прибыли, это вот договор с образовательным центром. ¿Y para ella la vía más fácil para distribuir ese ingreso pasa a través del acuerdo con el centro educativo? ¿Dónde? Средства поступающие, они сразу 50% от поступающих средств распределяются в образовательный центр идет. Donde, cuando entran, entra cualquier ingreso, un 50% de ese ingreso inmediatamente va directo al centro educativo? И, то есть, этими средствами уже распоряжается непосредственно авторучение. Y, pues, esto también, de forma indirecta, le llega al autor de la enseñanza. No, él como persona, sino su empresa. ¿Y para mí, por eso, el tercero, el tercero, el tercero, el mejor mejor me sabe, como para dirigir средства a salvaje. Así que, para mí, es el idealo, el tercero, el tercero. Para mí, es el tercero, 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 el tercero. Y para mí esto es una solución ideal porque cuando yo doy el 50% de los ingresos, pues él sabe mucho mejor que yo a dónde dirigir esos recursos con vistas a la creación de una futura universidad y en términos generales para asegurar la vida eterna para todos. Y entonces de esa manera el propio estudiante también entra, digamos, como en el mundo. En colaboración con el autor de la enseñanza porque aporta, digamos, ese 50% para desarrollar el negocio de la vida eterna, del aseguramiento de la vida eterna. Así que estamos trabajando bajo la marca comercial Grigori Grigori. Porque así el autor obtiene también ganancias por su propiedad intelectual, por su creación. Porque la marca comercial solamente funciona cuando el autor, mejor dicho el propietario de la marca, obtiene también ganancias de su propiedad. O sea, que este es el camino, digamos, más fácil para participar también en esta actividad del aseguramiento. Y entonces estamos viendo a dónde van nuestros recursos y nuestra energía, pues al menos un 50% va hacia el... El aseguramiento de la vida eterna para todos. Plus, pues al menos un 50% va hacia el resto de los recursos. Plus, que usted obtiene producto, que nunca le da, que va a ser ganado, que va a ser ganado. Y entonces, pues, que quiere que se presenta un producto que no es posible, que bueno. Pero prácticamente estamos ayudando a generar un producto que nunca caduca y que siempre tendrá valor. Es algo así que siempre se reproduce y ofrece, digamos, valor a las personas. No, pues, es tan fácil, ¿no? Мы уже распределяем прибыль в структуру спасения. Просто даже выполняя простые administratивные, как это, законы, соблюдение прав автора, ¿no? Мы уже распределяем прибыль в свою личную структуру спасения. O sea que nosotros de esta manera ya estamos como distribuyendo parte de nuestra ganancia personal en la estructura de la salvación, de la economía.